uno para el otro vete a green vete a green vete a green dale para atrás uno que ve el espado yo lo tengo yo lo tengo yo lo he cogido yo lo he cogido hay otro mas hay otro mas hay ya todos muertos velen velen para la dos vientos vientos muertos HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED para anti estoy dando medio antes tu quedas para allá por ahí hay 3 en el hay 3 en el yo me quedo arriba yo me quedo arriba yo tengo tu medio ve la para green hay dos en heal hay dos en heal hay dos en p1 vamos fea tiempo que ganamos acá mi amor vamos vamos pide le di stone le di stone hay dos y hay dos en el rojo el deœil hay dos en el todo el deœil y hay dos en el y hay dos en el CHARN Vamos a buscar el pick mi amor que ganamos ahí. Vamos a buscar el pick mi amor que ganamos ahí. Vamos a buscar el pick mi amor que ganamos ahí. Es verdad, verdad. Tengo uno retro, retro. Retro, 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 retro. Medio. Tiene, 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 tiene. Toneado.